Vamos otra vez por encima del año pasado, cada año nos da la gracia de los saltillenses de informar que vamos bien. Es cierto que ya se acaban los descuentos, nos quedan escasos 25 días de descuento del 5% en marzo y en abril, aparte que no hay descuento, empezamos ya con los recargos y a molestar a la gente. 116 millones y medio más o menos. ¿En relación con el año pasado? El año pasado andábamos alrededor de los 110, es casi un 5,5% por encima del año pasado. Por ejemplo, el año 2009, el total del año fueron 109, o sea, ahorita en enero y febrero ya cobramos todo 2009. El año pasado, en 2012, cerramos alrededor de 160 millones, entonces de ese tamaño ha sido el incremento, estamos hablando a lo mejor de un 50%. Queremos cerrar 170 millones este año. Con la imagen de Roberto Fuentes para ERC que informó, Enrique Hurtado.